Al mes de noviembre del 2023, la economía nicaragüense registró un crecimiento interanual de 4.5%, de 4.7% en la variación acumulada enero a noviembre y de 4.5% en promedio anual, según el informe del Índice Mensual de Actividad Económica del Banco Central de Nicaragua. Por su parte, en la serie desestacionalizada del IMAE, se observó una disminución de 0.4% respecto al ver anterior y un crecimiento de 4.7% en relación a noviembre del 2022.